Yeah, DJ June, Chariari, la voz de la calle Valley, yeah D-Black Latino Cuando tú me ves en tu callejón, yo soy no black y tengo el cañón Cacepack yo apunto y disparo, y se flota el melón Cuando tú me ves en tu callejón, yo soy no black y tengo el cañón Cacepack yo apunto y disparo, y se flota el melón Cuando tú me ves en tu callejón, yo soy no black, yo soy no black, yo soy no black Las mamis, they wanna kiss me, and lick me, they wanna shred me A buzzy, lo tengo ready, bien heavy, ya la equisemia A picas en la cocina, mezclando la mantequilla Un cupri en la piscina, gozando la luna llena Y tienes un par de chulas, preparándonos la cena PLF, en el cuarto trancado con una diva And you know that he and granny, toditos estamos en la fila La rabia, duro el día, hablando filosofía Hay hierba pa' regalar, fumamos todos los días Con casual, en Long Island, compadre, vergando tiza Y tú sabes que hay manco alto a mi pana cuando se pisa Skier money, don't make no money Take that smile on your face, bitch Ain't shit funny Arrebatado con John, the Rock City I want him and the bitches is goons The cops gritty, the hood talking And how's that? Yo soy la voz de la calle, mi pana, the hood spokesman Fly money getting guerrilla, a young bossman Preguntame por mi en la esquina, the hood knows me Chati yadi Y me la gente con la que anda junto J-Rose, Nasty Nug, you know my platoon Mixtape, freestyle, I've been coming soon Until then I'm spittin' that fuego, you know burnin' the brunes Paris in the R, the P, I got the kingdom here Sentado en el trono, mi pana, you know the king is here Yeah, yeah, and I'm streamin' the zone If you don't know me, just leave me alone Cause I'm bringin' it back, back To that real life rap Back To the real life tracks Back Con mi vida gallejera, mi vida es en mi tiquera Mi mente siempre es moneda, John It's just a freestyle, man What you want for free, John? Word Everybody know what it is Nasty Noink Chati yadi BX themed up BX themed up Deep line Deep line Property I'm probably wax Kiss those right now